Un pan con mantequilla, calientito, puede caer bien en la mañana, a mediodía. ¿Aquí? ¿Tú casas acá? Mejor cae en la hora de lonchecito. Radio Oasis Rock and Pop 100.1 FM, presenta a Daniel Marquina y su show... Pan con mantequilla. Pan con mantequilla. Ahora, de 3 a 6 de la tarde. ¿Están listos? Bué, 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 bué. Buenas tardes, bué, bué, bué. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Bienvenidos al Viernes de Pan con Mantequilla. Buenas tardes a mi causa, Juan Díaz. Ajá. Buenas tardes también a Caps, que me está pidiendo canciones de Miranda. Buenas tardes a todos los que están enganchados en el lugar del Rock and Pop, Oasis 100.1 FM. Nos escuchan también a través de la web, oasis.pe. Nos escuchan también desde la aplicación de CRP Radios. Oigo. ¿Ya te la descargaste? Descárgatela, pues, claro. Mi nombre es Andrés Vice y los acompañaré desde las 3 hasta las 6 p.m. en esto que se llama Pan con Mantequilla. Bué, 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 buenas tardes, mi querido Ibao Puente. Bué, bué, buenas tardes a toda la gente que ya está escribiendo sus mensajitos al 938-239-782. Se cayó un poquito, ¿no? En la tarde y en poco de la mañana, las fotitos, los audios y demás cochinadas que mandamos por WhatsApp. Pero ya poco a poco se ha ido recuperando. Así que, bué, bué, buenas tardes para todos. Repito el WhatsApp. 938-239-782. Por si acaso, siempre es bueno. Y las redes del Oasis, pones Radio Oasis y encuentras... Tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos TikTok, estamos en todos lados. Ajá, ajá. Bueno, hoy día me tocó hacer una pequeña cola. Una pequeña cola. Poco de paciencia, buen humor y esperar. Pero apareció ese personaje de la cola, que me encanta. En este caso fue una señora, la cual le mando un beso. Sí, este... Que es... Que en realidad es un gran colón, pero no se quiere sentir mal. Entonces se zampa y cuando escuchan... ¡Oye, ey, ey! Voltea y te ve y te dice... ¿Ah, qué? ¿Había cola? ¡Ah! ¡Ay, no la vi! ¡Ay! Una cola de 60 personas, vieja y mía. ¡Ah! ¡No la vi! ¡No la vi! ¿Entonces qué? ¿Me tengo que poner al fondo? ¡No! Te tienes que poner adelante, porque la cola es así. Uno llega y se pone adelante. Al fondo, pues, por favor, ponte tu parte. ¿No? Disculpa, brother. ¿Esta cola también la tiene que hacer la gente que tiene muchísima plata en el banco? ¿O solamente los pobres? Te pregunto, porque en realidad quiero saber dónde me pongo. ¿Por qué? ¡Haz tu cola! Porque a la gente no le gusta hacer cola. Y se pone atorrante, se pone colón caleta, se pone malcriado o malcriada. Este... ¡Haz tu cola! Me tocó recoger un pastelillo por el Día de la Madre. Llegué y, obviamente, me gané, que era el tercero en llegar. Entonces, antes había un par de personas. Y estas personas no estaban haciendo cola aún. Estaban cerca del local, porque el local todavía no estaba abierto. Y, este... Apareció el men del local, entonces me conoce. Me conoce porque no nos hemos conocido, no somos patas, pero sí. Cada vez que necesito un pastel, yo que soy pastelerazo, le escribo y él me responde. Todo bien, todo buena onda. Y me saluda. Me saludó. Y el tío que estaba cerca, ¡uy! Se endiabló. Y dijo, con esta... Que pone la bolsa así, tipo... Este... Este... Una mezcla de charabá con... Con el lourdes Flores, que la pone... Pone la jeta así de costado, pero... Habla así. Dice, ¡uy! Como es su amigo, ahora lo va a atender primero. ¿Por qué? ¿Por qué? No. El pata dijo, chicos, hagan una cola. Y el tío se puso primero, porque había llegado primero. ¿Cuál es el floro? Por favor. Ya renegué. Ya pasó. Así que, la gente que hace cola... En un banco, para recoger algo... Para comprar pan... Para pagar... Para... No sé, este... Una caja... En el supermercado... O... Para esperar, pues, que te atienda la señora que vende fruta en el mercado... Haz tu cola tranquilo... O tranquila y paciente. No reniegues... No te botes... No seas atorrante... Ya. Nada más. Ahora sí. ¡Respeta la cola! ¡Pes carajo! Eso quiero decir... Eso quiero decir... Me imagino cómo será la cola del Metropolitano. Uy, que ahí debe ser la gente más brava, por mi madre. Pero bueno. Ya empezó pan con mantequilla. Con su renegadita. Su renegadita. Un eñique de viernes. Entonces, empecemos en 3, 2, 1... Welcome. ¡Bebitos y bebitas! Vamos rápidamente con nuestro bloque deportivo que amerita. Hoy día triunfó la blanquirruja. Ah, no, este no. Ajá. Hoy día le ganamos a Corea. En el mismísimo... Ah, en el mismo... En su cancha. Le ganamos 0 a 1 con gol de Brian Reina. ¿Qué tal? ¿Qué tal les pareció el partido? ¿Qué les pareció la actuación de José Paolo Guerrero? Que todo el mundo decía, ya no sirve, ya no corre, ya no camina. Ya está como pandador, decían algunos. Gente atorrante, ¿no? Y normalmente quien comenta eso es malísimo, ni juega. Sí, sí. No juega ni PlayStation. Pero le encanta comentar. No la para bien de pecho. No sabe voltear. Es un jugador que no sabe asociarse muy poco. No sabe asociarse. Bueno. ¿Qué les pareció Paolo Guerrero? ¿Qué les pareció Brian Reina, que anotó el gol? ¿Qué les pareció los cambios que metió Reynoso? ¿Qué les pareció? En este 0-1, que en realidad es un amistoso, no dice nada, no define que ya estamos cerca del Mundial, pero poco a poco, creo yo, desde mi punto de vista, estamos viendo la mano de el profesor Juan Reynoso. Mano buena, mano mala, pero su mano. No, claro, claro, pero su mano. ¿Qué les pareció el partido? El partido fue a las 6 de la mañana. 6 de la mañana en donde, una vez más, Escándalo superó a BTS. ¡Vamos, vamos, Perú! Ahí está. A ver, ¿qué dice mi gente? 9-3-8, 2-3-9, 7-8-2. 9-3-8, 2-3-9, 7-8-2. A ver, este, Paolo, 8%. ¿8%? 9%, reina 9%, sobresienta que eres atorrante. ¿Ah? ¿Qué cosa quieres que jueguen todos los días? La gente es brava, la gente es bien exigente, la gente. Me doy cuenta que la gente es bien exigente. O es sobre 10, o es sobre 10. A ver, coméntame mi querido MDO, ya, este, Juan Gabriel Martínez Aguirre, coméntame si es sobre 10 o sobre 100. Si es sobre 100, es un poquito, ¿no? Sobre 10, ah, ya. O sea, dice que reina 90 y Paolo 80. Está bien, está bien, está bien. Esto es sobresiempre, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos? Tenemos audios de la gente. A ver, ¿qué les pareció el partido de hoy, el amistoso Perú contra Corea? Hola, Marquina, mis amigos de Panko Mantequilla. Este tema es picante y tiene para rato. Para comenzar, en la lista de útiles te piden un pliego de cartón. Aguanta, 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 no, este es, este, este es otro tema, este es otro tema que lo vamos a guardar con mucho amor para otro momento. Ahorita estamos en el partido de Perú y las cosas como son, vamos a ir en orden, a ver. Hola, Marquina. Hola, papi. Pero hay que ser sinceros, Paolo, ya, ya cumplió creo que su ciclo. Si bien es cierto, ha sido un super pase para reina, para el gol, pero, sí, pues ha fallado un par. Ya, ya no, le falta, le falta. Lo que sí, me extraña dónde está el recambio generacional que, que, que predicó Reynoso. No hay, pe. Este, acá la gente, igual la gente no lo trae, Juan Díaz dice, Reynoso es un mamarracho, pero el capitán dámelo siempre. Yo, yo vi jerarquía en Paolo Guerrero. Sí, sé que es una palabra trillada, que le utilizan los cuatrocientos cincuenta periodistas deportivos y también los ocho ochocientos que están en las redes. Pero, es la verdad, se nota que es otro tipo de jugador, es otro tipo de jugador. Los defensas, no sé, le tienen miedo, no sé cómo es el floro. No, Daniel, nada, que ocho por ciento, Paolo. Paolo ha dado para que tenga cabeza fría de reina y para que sea frío, para que gane. Ya está, ahí está la gente con Paolo Guerrero, ¿ah? Mira, estoy chupando de las seis de la mañana por el calor. Ya, ya está, perfecto. A ver, jerarquía, dice acá. Me muero, Paolo, ochenta por ciento. Te saluda, Alfredo Chávez. Un abrazo, Alfredo, ¿ah? Ahora, lo traigo para mi alianza, Paolo, pero Paolo no quiere venir a alianza, mi querido Freddy Mendoza. Dice que no, todavía no es el momento. No sé cuándo será el momento, cuando cumplo ochenta años. No sé. Marquina, ¿te diste cuenta que el veinte era orejitas y el veintiséis era reina? Entonces, una vez más, así como se hizo el veinte dieciocho con el veinte orejitas y el dieciocho, que era la culebra, nos fuimos al mundial del veinte dieciocho, ahora tenemos el veinte veintiséis y nos vamos al mundial del veinte veintiséis. ¡Qué bonito! Porque yo creo en ti. No, son tres con una coincidencia. Paolo no pasa nada, no le llega ni a la canilla a Cueto, dice acá. Edwin Soto, que lanza una comparación un poco rara, ¿no? Cueto no era centro delantero. No sé si no has visto a Cueto o no has visto a Guerrero. O te gusta comparar huevadas, que es una tercera opción también. A ver, ¿qué tenemos acá? Vamos Perú ahora contra Japón. Sufran, Oliver y Benji. Ya está, perfecto. Pango mantequilla. No te olvides de mi pedido, dice acá. Ah, ¿quieres una canción? Acá la apunto. Acá la apunto, tranquilo, tranquilo. Pero a ver, ¿qué opinan de la selección? Quiero saber cuál es su opinión acerca del partido que vimos hoy a las seis de la mañana. Yo no lo vi en realidad, pero después vi un resumen. Hola, Marcuila. Te saluda Miguel Orozco. Paolo Guerrero dio lo que tuvo que dar. Es jerarquía. Ya. Y la edad solamente es un número. Acá no interesa. Mira, Luca Pirlo. Jugó hasta los 41 años en su selección. Una pregunta, ¿quién es Luca Pirlo? Lo hizo con maestría y jerarquía. De repente, Andrea Pirlo. De repente, Luca es su primo y tú lo has visto jugar seguro en el mercado de Italia. Y lo importante, por la jerarquía que tiene, jalan marca. Y mientras eso hace que el resto del equipo hagan los goles. Gracias. Gracias. Un abrazo para ti y otro para Luca Pirlo. A ver, este, al nivel de destreza, dice, entre Paolo Guerrero y Cueto, es bien difícil comparar, ¿no? Es como, no sé, pues, este, vamos a comparar a Batistuta con, este, con Ronaldinho. Son dos cosas completamente distintas, ¿no? No, no, yo, yo soy de los que, para compararse tienen que parecer, ¿no? En este caso compararía, no sé, a Valera con Paolo Guerrero y a otro centro delantero que hemos tenido, maestro y con Paolo Guerrero, en fin. Este, hola Marquín, es la primera vez que te escribo, dice acá, gracias. Gracias, bebé. Claudia, bebé. Nosotros nos vamos, ¿ah? Gracias por sus datos. Ya sé que todavía no están muy convencidos con la mano de Reynoso y la selección, pero paciencia hay que tener. Como dije al comienzo, así como hay que tener paciencia en una cola, también hay que tener paciencia con la selección. Ya regresamos con Full Día del Padre. En Radio Oasis, Rock and Pop, la hora. Bueno, 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 pasemos de una vez a lo que nos toca, que es el Día del Padre. Aprovechemos para utilizar pan con mantequilla. Y, ¿por qué no? Su WhatsApp, 938-239-782, para saludos para papá, contar anécdotas, recuerdos de papá, clásica de tu viejito, frase de tu viejito. De repente tu viejito ya está en el cielo, y este programa también se escucha, tanto en el cielo como en el inframundo. Así que puedes mandarle un saludo donde le toque estar. Esther no, donde le toque estar. Esther es una tía. A ver, ¿qué tenemos acá? Escuchemos este audio. Hola, ¿qué tal? Saludos a mi papá Emilio Tomatis. Le envío muchos abrazos para el Día del Padre. Ajá, saludos para tu viejito, Emilio Tomatis. Mira, escuchemos este audio, por favor. Hola, Marquina, mis amigos de pan con mantequilla. Este tema es picante y tiene para rato. ¿Qué ha pasado? Para comenzar, en la lista de útiles te piden un pliego de cartulina para cada cosa. Dime. Ya, en la lista de útiles piden un pliego de cartulina, está bien, ya. Me mandan una corbata de cartulina de 20 por 5 y, sobre todo, pregunto yo, ¿qué es una corbata de cartulina, hermano? ¿Dónde están los trabajos antiguos donde se hacían ceniceros, alfileteros, lámparas con palito de chupete? ¿Qué pasó? ¿Dónde quedamos? Esas profesoras de arte ya no existen, ya. ¿Qué pasa con eso, hermano? Bueno, otra cosa que el Día de la Madre llegan toditas ahí a su actuación perfecto, hermano. El Día del Padre llegan las mismas mamás. No entiendo, hermano, no entiendo. Y para la cereza del helado, la cereza del helado. Estás haciendo un monólogo, ¿qué cosa eres el Toby? ¿Qué cosa eres el causa? Le mandamos un abrazo al gran Robert, que nos ha dejado un audio bien largo, pero feliz Día del Padre, ya saben, ¿ah? Por favor, pues, si sus hijos van a hacer algo chévere por el Día del Padre, él quiere algo más que una cartulina, que una corbata de cartulina. Él quiere de frente, pues, unos zapatos Gucci. A ver, ¿qué tenemos acá? Día del Padre, ¿qué dicen mi gente? Un saludo para mi papá León y mi papá Leo, que está haciendo movilidad escolar. Ojalá tenga un gran día. Ojalá tenga un gran día, pues, no, claro. Un abrazo para tu viejito. Pero, mira, llegan los mensajes. Saludos a mi viejo. No lo veo muy seguido, así que este domingo, 24 horas, 24-7, 24-7. Saludos, Marcuina. Saludos, mi causa. Saludos a Rosita, viuda de Chacón, que siempre nos escucha. Cree que me he olvidado de ella, pero no, no me he olvidado de ella. Y me acuerdo, ella precisamente es mi bebita. Marcuina, Santo Marcuilas, espero que seas papá. Si no eres... No, no soy. No soy tu papá, pero igual. Ni quiero. Quiero mandar un saludo a gran don Reinaldo Reymundo Jacinto Ramos, el señor, hijo de 24 hijos y nietos, y abuelo de 74.000 nietos. Saludos, Marcuilas. A la miércoles, ¿qué tal? Abuelo, por mi madre. Este, sí, como dice Llego Puente, soy papá de un gato. Este, pero igual, ahora aprovechemos para saludar a los papás, de repente tu papito no está contigo, lo puedes recordar, de repente quiere saludar a tu abuelito, a un tío, es tu oportunidad. Este bloque, y muchos más, se lo damos directamente al papá, ¿ya? Y dice así. Hola, Parquina, buenas tardes, saludos para mi viejo, feliz día. Y bueno, pues, en su día le voy a regalar un día en las gatitas Molden Sur. Ya está, tu papá va a estar muy agradecido, muy agradecido. El gran Alfonso Suárez Zapata, no lo veo seguido, pero el domingo desayuno con él. Y saludo para mi hijo Fernandito, que está en España, que también me ha hecho abuelo, mi papá. Y saludo para mi pe, que soy el hueso, que soy tu abuelo. Saludo para todos los papitos del mundo. Buena hueso, buena hueso. A ver, ¿qué dice acá? Un abrazo, Marquina. Mi papá, que está en el cielo, él amaba mucho la música en inglés y sobre todo Vanilla Ice. Sé que siempre estás a mi lado cuidándome y ayudándome, dice acá. Sé que arriba está escuchando Pango Mantequilla. Un abrazo y un beso en la pelada, dice acá. Yajir Key. Bien ahí, ¿ah? Mi viejito que en paz descanse. Hijito, no seas huevón, me decía. Solo se puede equivocar los niños y las mujeres, los varones no. Feliz día del padre es el mensaje que le dio papá Francisco a bebé Francisco. Lindo a los papás, como siempre. Con un tino especial. A ver, ¿qué tenemos acá? Hola, Daniel. Quiero enviarle un gran saludo a mi papá, que está a mi costado. Y hoy día celebré el Día del Padre de mi colegio. Bien, Máfera. ¿Y qué hiciste por tu papá? ¿Qué hiciste por Jorge? ¿Hiciste, no sé, un cenicero con palitos de helado? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste para él? ¿O simplemente en la actuación se la dedicaste a él completamente? ¿Metiste un dancing o algo especial? Un cuaderno decorado en forma de camisa. Un cuaderno decorado en forma de camisa. Qué lindo, qué lindo. Jorge quería algo más bacán, quería un terno, pero bueno, son cosas que pasan. Marco Islas. Hola, ¿cómo estás? Un gran saludo para mi gran padre, Ángel Ordaya Montero, mi héroe. Quiero ser como él siempre. Un abrazo a todos los papás. Espectacular. Mira, aprovecha, este es el bloque de los papás y esto continuará aquí en Pango Mantequilla. Saludo, Marcuina. Buen programa. Felicito. Para felicitar a mi papá, soy yo, Cachi. A mi papá José, allá en fábrica, por favor. Un abrazo para ti, Julio, y un abrazo para papá José, que está escuchando Pango Mantequilla. Y este es el comienzo de todos los saludos que van a llegar por el Día del Padre. Yo el domingo voy a almorzar con mi viejito, con mi suegro, seguro la pasaremos bien. Y aprovecharé para darle muchos besos al chino, que es mi papá. Así que nosotros regresamos con más Pango Mantequilla, aquí en Oasis Rock & Pop 100.1 FM. El radio Oasis Rock & Pop. La hora. Llega gracias a Scotiabank. Ajá, tú estás en Pango Mantequilla. Yo soy Daniel Marquina, me quedo desde las 3 hasta las 6 aquí en Oasis Rock & Pop 100.1 FM. Hoy programa dedicado al papá. Dedicado completamente al papá. Saludos para tu papá, mensajes para tu papá, al 938239782. Y luego vamos a armar una mecánica bacán para que lo subamos al Facebook como tema del día. Y así la gente pueda, de alguna u otra forma, también participar con esos mensajes para los regalos que tenemos más adelante para ustedes. ¡Ah, qué delicioso! ¡Rico! Oye, le quiero mandar un saludo, un saludo para Grande, ¿ya? Grande, grande, enorme. Porque es mi prima, pero yo estoy grande. Para Mae, con sus amigos del segundo año del bachillerato del cole Altair, ¿ya? Están ahorita en el carro. Así que un saludo también. Y también para Juanito, porque es su día, ¿no? Y para todos los papás marquinas. Muchas gracias. ¿Ah? Y un beso para Nelly también, para Juanito. Ofero un abrazo el domingo, que tenga un gran día. Pero un beso enorme para Mae y para sus amigos ahí del Altair, que están escuchando y están disfrutando de este crocante pan con mantequilla. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mensajitos de mi gente. Mensajitos de mi gente para el día del papá. ¿Ah? Este, para tu papá que tanto quieres, que tanto recuerdas. Es el momento de saludarlo. Hola, Marquina. Buenas tardes. Quiero mandar un saludo a mi papito querido, que lo amo con todo el corazón. A Alfredo Sácila y a mi esposo, Nino Leira. Los amo. A ver, perfecto. A ver, mensajes. Hola, Marquina. Mi papá decía, un buen chofer no es el que más corre. Un buen chofer es el que respeta las normas de tránsito. Y de verdad que te das cuenta en la calle cuánta razón tiene. Un abrazo, cuídate. Un abrazo, Pablo, para ti y para tu papá. Espectacular. Saludos para... Dice acá, por favor, mis saludos, Marcuilas. ¿Quién me escribe? Me escribe Rojas. Rojas. Es que solamente leo como Rojas. Me encantaría... Ahí está. Ahí está. Ahora sí tienen. Un saludo para la gente de Fuerza 2000. Para Carlos Alfredo, Andrés y Oscar. Que están ahorita escuchando pan con mantequilla. Saludos para sus papás también, ¿no? Se viene el día del padre. Saludos para sus papás. Martina, ¿cómo estás, Cholito? Escúchame saludos a mi abuelo. Mi abuelo me crió, mi padre. Guillermo Fraunkelfer. Este abuelo era vendedor y siempre me decía. Mira, si tú te conviertes igual que yo en vendedor, tienes que ser el mejor. Y tienes que darle a todo lo que se mueva. Total, eso es el lado y se puede usar. Mira, la frase que me... Tienes que darle a todo lo que se mueva, dijo el mensaje del papá. Hablando de darle a todo lo que se mueva, está acá el señor Fernando. Fernando, buenas tardes. ¿Cómo te va? Hola, Danielito. ¿Qué tal? Mucho gusto. El gusto es mío. El gusto es mío. Bueno, ¿cómo va la técnica del perrito? ¿Las técnicas de conquista? ¿Vas a sacar un libro? ¿Me han informado o no? Ah, un libro. ¿Es mentira o es un...? Esta parte está, bueno, pensado, ¿no? Está en un proyecto todavía. Perfecto. En la feria del libro se va a llamar ¿Cómo conquistar una croata? A ver, ¿qué tenemos acá? Hola, Daniel. Acá Jorge. Un saludo para mi viejo Raúl, que está en el cielo. Un fuerte abrazo y un beso, papá. Y ya sé lo que me van a regalar el domingo, porque todas las manualidades de mis hijos del colegio siempre las termino haciendo yo. Si no, sacan una C. Chao. Ya está. Jorge hace las manualidades de sus hijos para que aprueben, ya que es bastante hábil. Y entonces... Y de paso ya conoce cuál va a ser su regalo. Qué lindo, qué lindo momento. Oye, los mensajes están llegando un poco mal hoy, ¿no? Pero al menos llegó este bastante bueno, bastante bueno. A ver, ¿qué más hay acá? Hola, Marco Isla, ¿cómo estás? Un gran saludo para mi viejito, pues. A Percy Sandaña Suyón, más conocido como el rey de la parada. Saludos de parte de su hijo Percy y su nieta Rafaela. Un abrazo a todos. Cuídense. Ajá. Saludos para mi tío, el rey de la parada. Ese título, ¿no? El rey de la parada. Claro, pero es del lugar, pero no es que el tío esté enviagrado. Tú seguro estás pensando que el tío estaba enviagrado, pero no. Es el lugar. Es el sensei, ¿no? Claro, ese es tu sensei. Hola, Marquina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, yo quiero mandar un saludo muy especial a mi papito que está ahí en Perú, Manuel. Hay un beso enorme hasta el rico barranco. Aquí de su hijita, Jenicita, que lo ama con todo su corazón. Saludos. Una hija que sí sabe amar. Saludos para mi papá, Alex, que ha renegado mucho. Me ha enseñado a manejar y a mi esposo Miguel, que es el mejor padre que pude encontrar para mi hija. Los amo. Es el mensaje que nos da la gran Leslie. Leslie. Acá también está Les escribiendo. Me dice, oye, los mensajes. Oye, qué miedo. Y siempre le cae a Fernando. Bueno, Les, saluda a tu papá. Le estoy escribiendo ahorita. Aprovecha y saluda a tu papá. Me escribes ahorita al WhatsApp. Saluda a tu papá. Saluda a tu esposo, ¿no? No le interesa. No le interesa. Se le escribe esto y quiere saludar nada. No le interesa. No, claro. Le interesa solamente la chacota, el vacilón. No, no. Pero su papá y su marido, por todo un joraca. Muy bien, qué lindo. Ese es el mensaje que te hace RP. A ver, ¿qué tenemos acá? Saludos para papá. Hola, Marquina. Buenas tardes. Quiero mandar un saludo para todos los padres. A la que salen. 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 Ya está, mi hermano. Me parece que está en su chamba y tú estás dejando un audio bien suavecito. Mira acá. Le mando un saludo a mi papá Carleto y un beso a mi esposo que es el mejor. Sin duda. ¿El mejor en qué? Lo ha dejado como en puntos suspensivos. Algo se le ocurrirá. Es el mejor. Es el mejor en todo, dice. Ah, mira tú. Mira tú, ¿ah? Cuídalo entonces, ¿ah? Claro que quedamos pocos. ¡Quedamos pocos, dice! Oye, arráncate los pelos de Lala. Nosotros no vamos. Regresamos con más. Ahora, el bloque que viene. Ya, full canciones para papá. Normalmente, viernes es, si tú la cantas yo la pongo, pero hoy día, canciones para mi papá. Ahí está, qué buena, qué buena. Déjame un audio, déjame un audio. Déjame un audio. De paso, aprovechas y saludas a tu viejito o a quien quieres saludar por el Día del Padre de tu Familia al 938-239-782 y canciones que le vas a dedicar a tu papá. Yo las recibo con mucho gusto aquí en Pan con Mantequilla, tu programa favorito de las tardes en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Atención, atención, momento de qué, de el dedicado a papá. Dedícame a papá, canciones dedicadas a papá y de paso le he pedido por favor a la gente que no se ponga tímida y no deje de saludar a sus seres queridos, al papá, al papá. Por su día, ya sea su tío, ya sea su papá, su abuelito o alguien que considera que es importante para saludarlo en este día. De repente tu viejo se fue por una pisa y nunca regresó, entonces ¿para qué vas a saludar a esa basura? A ver, ¿qué tenemos acá? Hola Marquina, saludos. Habla. Un saludo especial para mi viejo, el Pocholo. ¡El Pocholo! Un saludo especial para mí mismo, de parte de mi hijo, y la canción que te pido es ¡Contéstame de Río! El bloque que esperabas. Pan con mantequilla presenta, se la dedico a mi papá. Estamos en vivo ahorita, ¿en dónde? ¿En dónde? Todavía, lo recién vas a poner. Ah, avisa pues, también lo vas a vendir con las vainas del planeta, a mí a mí tratas distinto, hermano. Qué buena canción, me había olvidado esta canción de Río, bueno, que habla un montón de un hijo hablándole a su papá. Marquina, buenas tardes, te saluda César Bobbio, aquí escuchando pan con mantequilla a lo máximo, una canción dedicada a mi viejito que está en el cielo, My White, versión Robbie Williams, un abrazo para todos, a paz. Bravo, Robbie, te amo. Canta, PSOE. ¿A qué no vas a cantar hoy, careperro? Qué buena, qué buena, acá. Esta me la pidió mi causa a Pablo, que dice para mi viejito, Mercedes Benz de Gianni Joplin, ah, gran fumón el viejo. ¿Qué tal voz de mi tía, Gianni Joplin, por mi madre? Hola, Marquina, buenas tardes, un salón para todos los papás del Perú, para ti también, ya, para mi viejito, mi papá, en el cielo, mi papá que es mi abuelo, pero para el donador de Semen, mi papá, me, bueno, ¿dónde estará? Pero una música que me acuerdo de él que bailaba es Fuma el Barco, ponte esa. Ahí está, de los Latin Brothers para tu viejito. Pa, métele, 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 métele. Se desapareció esa basura. Por eso dicen, pues, que papá no es el que dona el Semen. Papá es el que quiere, el que cría, el que está ahí. El que escucha problemas, el que da consejos. Qué bueno está este bloque, a por mi madre. A ver, ¿qué tenemos acá? Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes. Una canción que me gustaría dedicarle a mi viejo, Carlos Cecilio Segarra Román, es padre e hijo de Oscar de León. Hijo, tenemos que hablar. Gracias. Ahí va. Un, dos, tres. Qué buena es esta canción, por mi madre. Ay, ay, ay. A ver, el hijo salió fumé, que dice. Bueno, bueno, pues, a ver. Hola, Marquina, ¿cómo estás? Soy Beto, somos de la promoción de la universidad. Un favorzote, a ver si te tocas Yurnai y la canción Don't Stop. Aquí estoy con mi hijito, a los dos nos gusta. Gracias, chau. Ajá. Don't Stop. Vamos a ver, 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 a ver. Hay un especial buenazo el fin de semana en el Oasis, por el Día del Padre. El Día Domingo. ¿Qué me dice, Fernando? Hay un especial increíble de los papás, del Rock and Pop. Impresionante, pues. ¿Vas a escuchar ahí o no? Claro, pegadísimo. O te vas a escuchar Planeta, tú. No, 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 no. Cuidado tú nomás, tú estás recontra-vigilado. Si no, automáticamente cuento qué has hecho en esa fiesta a los dueños de la empresa. A ver, ¿qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Hola, Danielito, buenas tardes. Te quiero dedicar a mi papá la canción Noelia, de Nilo Bravo. Noelia. Y decirle que soy bendecida de ser su hija, de ser el mejor papá del mundo. Te quiero mucho, papi Antonio. Pocho para los amigos. Oye, está reventando el WhatsApp, ¿ah? 938-239-782. Y que continúe, porque si esto funciona, hay que seguirle dando. Aquí, en Oasis Rock and Pop, 100.1 FM. En Radio Oasis Rock and Pop, la hora. Atención, atención, nos sigue acompañando acá el gran Fernando, que se va a encargar también de elegir al ganador. ¿El ganador de qué? Después te digo. Mientras tanto, ya te hemos comentado en el transcurso de Pango Mantequilla, más temprano, este programa va de 3 a 6 PM. Y te hemos comentado que este domingo hay un especial que se llama Los Padres del Rock and Pop. Arranca el mediodía y son dos horas. Y es una previa para el Día del Padre, pero de aquellas, ¿ah? Con buena música, la música que le gusta a tu viejito. Así que, disfruta de los especiales del Oasis. Tenemos, domingo 18, Los Padres del Rock and Pop, desde el mediodía y solo por Oasis 100.1 FM. ¿Ah? ¿Qué tal? Buena, buen plancita para el domingo, ¿ah? Ah, otra cosa, Pe. Justamente para la hora del almuerzo, qué rico. Que tanto te gusta. ¿Qué planes tienes para el domingo? A ver, yo voy a contar. Yo tengo dos papás, porque mi hermano menor es papá. Ya. Me ganó. Y mi viejito, ¿no? Así que vamos a ir a comer una parrillita. ¿Cómo se llama tu viejo? Se llama Miguel Ángel. Miguel Ángel, Miguel Ángel. Mi hermanito se llama Alonso, ¿no? Alonso, Miguel Ángel y tú y la celebración va a ser entre ustedes tres. Sí, los tres. Vamos a ir a comer parrillita, ¿no? Y de ahí unas sirenas. Claro. Perfecto. Tremenda celebración. Estamos ahorita en pleno. Se la dedico a mi papá. Pero antes, antes quiero poner un fondo musical hermoso. Mira, mira, mira. Escucha esto que dice así. Uno, dos, uno, dos, tres, va. Porque Radio Asis Rock and Pop premia a todos sus oyentes. Hoy te vamos a regalar una entrada doble para el Festival Retro 90. Así como lo escuchas, ¿ah? Radio Asis Rock and Pop te lleva a ver a los auténticos decadentes, a los ilegales, a Proyecto Uno, a los rabanes, al símbolo en un único concierto que será el Festival Retro 90. Lo único que tienes que hacer es dedicarle una canción a tu viejo. Así de fácil, así de simple. Así de fácil. Vamos a regalar una entrada para Retro 90. Todos los que estén ahorita dejando su audio al 938-239-782. ¿Cuál es el número, Fernando? 938-239-782. Espectacular. Cada vez más locutor lo escucho, señor Fernando. Disculpen. Muchas gracias, Danielito. Así que dedican una canción a su papá y se pueden llevar un pase doble para este concierto Retro 90 con los decadentes, con los rabanes, con el símbolo, con los ilegales, con Proyecto Uno. Así que, ¿qué esperan? Dejen su audio dedicándole una canción a su viejo y ya están participando. Así de fácil. 20 segundos nada más. 20 segundos, por favor. Tú que le has dejado a tus viejos de repente un regalo recontra pedorro, le has hecho un cenicero con palitos de chupete, le has hecho una corbata de cartulina, ya tienes como 40 años y sigues viviendo con tus viejos. Escoria de la vida, retírate de tu casa. Es la oportunidad de hacerle un gran regalo a tu papá. Un pase doble para un conciertazo de aquellos. Y ojo que, Danielito, vamos a estar ahí, la gente lo hace, así que vamos a polizontear, va a estar bonito el concierto, la verdad. ¡Qué buena! Estamos regalando solo pases dobles para el concierto de los auténticos decadentes, porque la gente dice, cuando regalan pases para las cucardas, no tenemos todavía ese convenio. Tampoco certificados de massage, tampoco, por favor, no tenemos eso. No tenemos aún ese convenio. A ver, ¿qué dice mi gente? A ver, 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 este... Oli, me dice acá, Jen, Jen, que a Fernando le hace encantado, Jen. Hola, Jen, ¿cómo estás? Vio tu foto, dijo, rico. Un saludo para mi vejete, Chichi, un sobreviviente, un día a la vez, de parte de su pesadilla, la china, o sea, yo. No mando audio porque estoy en la chamba. Saludo para tu vejete, mi querida Jen and the holograms. Audios con... Se la dedico a papá, se la dedico a papá. A ver, a ver, a ver, a ver, dice así. Marquina, buenas tardes. Yo soy nuevo acá. Tranqui. Escuchando tu emisora. Bienvenido, bebé. Muy divertido. Y esta canción se la dedicó mi mamá a mi señor padre, cuando él falleció. Amor eterno. Que le interpreta Juan Garbiel. Por favor, si lo puedes poner. Pucha, que esa canción es bien lloriqueo, por mi madre. Pero bueno, 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 ya está. Si tú la has pedido es... Se la dedico a mi papá. Uf, qué fuerte, ¿eh? Mi causa Armando es negra y me ha dejado un audio. Lo voy a poner aquí. Bueno, Marquina, envió mi audio para decirle que a mi papá le dedico la canción un velero llamado Libertad de José Luis Perales. Ha dedicado a mi viejito que se fue, pero se fue a otro lado. O sea, causa tu viejo se marchó. Y se marchó. A ver, se fue con otra familia el conchés. A ver, este, bueno, si se la has dedicado a tu papá, esto es, se la dedico a papá. Ahí va, sí. Ah, no, hay dos en vivo. A ver. Fernando, este, piensa ya una para dedicarle a tu viejo. Todos los que están dedicando canciones para sus viejitos están entrando rápidamente para el pase doble, para estar con los decadentes, con la gente del símbolo, con los rabanes. Querido Marquina, es la segunda vez que te escribo, pero te escucho todos los días. I love you. I love you too. La música que le dedico a mi papá, que es medio rayado, es cualquiera de Fela Ramson. ¡Manya! Se ponía a bailar, bien divertido. Lo tengo grabado en mi memoria. Mi papá se llama Víctor Parra Rojas. Y mi nombre es Amy Parra. Ajá. Entonces, para tu papá, le hacemos, se la dedico a papá. Métele. Un, dos, tres. ¡Suéltala ya! ¡Uah! Uy, tiene una pinta esta canción. Tiene una pinta. Como mi tío Ginger Baker, con esa gente de África 70. Mucha, que este era un tono, pero qué bestia. Ay, ay, ay. ¿Qué dice acá? Quiero escuchar este audio ya mismo. Hola, chicos. Soy otra vez yo. ¿Otra vez yo? Hoy día le dedico una canción a mi papá. ¿Cuál es? Viejo, mi querido, viejo. Viejo, mi querida, viejo. Ahora ya caminas, leerte. No puedo con esta canción, de verdad, no puedo. ¿Por qué son las canciones? Que andas solo y esperando. Para decir adiós, vida mía, es un buen tipo, mi viejo, la que hemos puesto de Juan Gabriel. No puedo con esas canciones. Tú sabes que un día estuvo Piero acá en La Inolvidable. Somos vecinos de esta radio, la radio en La Inolvidable. Claro, estamos al cosadito. La radio acá de Los Viejitos. Ya que, bueno, cuando ya cumpla mis años, iré a esa radio a pasar mis últimos años de vida, ¿no? ¿Con Wowie? Con Coqui, con esa gente. Ya cuando yo llegue a La Inolvidable, Coqui, debe estar más frío. ¿Por qué? Pero, 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 este... ¡Oh, güey, no! Son cosas, son la cronología de la vida. Claro, parte de la vida, ¿no? ¿Qué cosa lo vamos a enfriar acá como Walt Disney, a Coqui? En una caja de fósforo. No, no, pero, lo cierto es que yo le conseguí a mi papá un autógrafo de Piero. ¿Ah, sí? A su papá le gusta mucho Piero, entonces le conseguí un autógrafo de Piero y Piero puso, es un buen tipo, mi viejo firmó, no sé si lo quería entregar porque, no sé por qué esta canción significa, tengo la sensación de que es una canción que la debo escuchar cuando mi papá ya no esté. Entonces no le quería dar el autógrafo, llegué a mi casa y lo rompí. ¡No! Lo rompí y dije, no, 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 esto está mal, esto está mal, esto está mal. Bueno, son pegadas que tiene uno cuando ya está loco. Ya, eh, ¿qué dice acá? Mira, Renzo Mesa me dice. Yo quiero dedicar a mi papá esta canción que dice así, a ver, dice que esta canción le quería dedicar a su papá. ¡Rata de dos patas! Hijito lindo, ahorita vengo, voy a comprar 10 panes y ya regreso, el viejo nunca regreso. ¡Maldita sabandija! Regresamos con Maza, ya saben que sigue en juego las entradas, ¿ah? Prepárense porque esto recién empieza, se las dedico a papá. En Radio Oasis, Rock and Pop, la hora. Llega gracias a Scotiabank. 4 y 55. Diversión. Vacilón. El ajo, entretenimiento y más. En pan, con mantequilla, con marquina. Son las 5 de la tarde con 13 minutos, 5 con 13, y todas las canciones dedicadas a papá, absolutamente todas participan para llevarse el pase doble para un festival, Festival 90. ¿Quiénes van a estar, Fernando? Van a estar los auténticos decadentes. ¡Qué rico! Proyecto 1. ¡Rico! Los legales, el símbolo y los rabanes. Sabroso. ¡Qué rico! Retro 90. Todo va a ser en el Círculo Militar de Jesús María. Así es. Hay un tonazo, un tónico capilar totalmente noventero. Y el pase doble se lo va a llevar uno de estos tantos audios que han llegado dedicando canciones a papá. Por ejemplo, mi amigo Joe Puente me escribió y me dijo, porfa, para mi abuelo, que es mi mejor amigo, esto que se llama Father and Son, de Cat Steven. De Mongo. ¡Wow! Tremenda canción. Parte también de la banda sonora de... La Bordena de la Galaxia. La Bordena de la Galaxia. Claro, claro. ¡John Du, no! ¡John Du! ¡John Du! A ver, hola Marquina, soy Fabiola, te escucho desde siempre. Gracias, bebé. Tu programa me está haciendo llorar, recordá a mi viejito querido. Aunque él no fue papá, no fue el papá de los noventa, siempre estuvo a la vanguardia. Y hoy lo quiero seguir recordando con su canción de toda la vida. El plebeyo de Felipe Pinglo Alba. Saludos para todos los papitos. Métele su plebeyo. ¡Qué rico punteo! Los morochucos. Los morochucos y Felipe Pinglo Alba en la competición. Ahorita están escuchando Pango Mantequilla, Leslie y Mariela. Ambas asistentes, pero cuando escuchan música criolla, tienen un caleta donde sacan una chela, ¡pah! Y se meten un huaracazo. Ahorita están ya, ¡pah! Descapando con el taco, con el diente, con la muela, ¡pum! Sirviendo una chelita heladita. Con el escritorio, ¡pum! Es viernes, pues es viernes. Oye, qué linda canción para mi madre, el plebeyo. A ver, dedicá canciones a papá. Se las dedico a papá. Escuchemos, por favor. Hola, Daniel. ¿Qué tal? Hola, papi. Quiero mandarle un saludo a mi papá, a Walter Torres, conocido en el mundo del póker online como Gana Fijo. Quiero dedicarle Héroes de Indivo. ¡Asu, qué fuerte! La gente está bien feeling. Me están haciendo llorar. ¡Marcuina! Hola, doctor. Te saluda Héctor Mendieta. Hola, bebé. Esta canción es para mi viejo, Carlos Mendieta. Mi querido, mi viejo, mi amigo, de Roberto Carlos. ¡Asu, qué feeling, ¿no? Estoy llorando por mi madre. Oye, la gente es bien rata. Me está haciendo llorar. Se la dedico a papá. Una canción que me recuerda cuando nos tirábamos en el mueble a escuchar música a todo volumen. Lost for Words, de Pink Floyd. Perdón, mi inglés. Ah, The Dog of War. Atención, todas las canciones dedicadas, todas, todas, todas entran para el concurso del pase doble para estar con los decadentes, ¿ah? Acá me dice, hola, Marquina. Soy José Luis Guerrero. Quiero dedicar a mi viejito, Ernesto Guerrero, la canción de Leo Dan, Mari. Es mi amor. ¡Qué buena! A ver, un... Para ti, inoxidable. Ahí está. Tres, dos, uno. Métele con todo. Ah, no, sigue sonando Pink Floyd, perdón. Esta canción se la dedicaron a Mariela, ese. ¿Ah, sí? ¿Qué? Pero es un sugar. ¿Quién se la dedicó? Se la dedicó a un abuelazo, por mi madre. Dios mío, Dios mío. Dice, la gente me dice, oye, oye, para un ratito, parece radiopróstata. Las millones de gracias de tu vida. A ver, ¿qué tenemos acá? Escuchemos, por favor. Hay una canción de Oscar de Leo que se llama A Él, que se le dedica a su viejo. Hermosa canción, una salsa muy buena. Espero salga mi audio. Saludos, Marquina, y feliz día a todos los papás. Ajá, para ti. Sus manos llenas de callos, pucha, que el viejo pece, ¿ah? Guarda ahí, ¿ah? Está por solo. Está como Fernando. Oye, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? Este audio que escuchemos, por favor. Hola, Marquina. Mi nombre es Lourdes, para mi papá Guillermo. Hola, Lourdes. Yo le dedicaría la canción Verdes, mis algarrobos verdes. Bye, saludos a todos los papás. Verdes, mis algarrobos verdes. Y dice así. Yo soy Coqui Vega. Señora, ¿cómo está? Seguro está haciendo ahorita una frejolada. Linda canción, ¿ah? Linda canción y lindo paisaje también de Cholo Berrocal y mis algarrobos se llama en realidad la canción. A ver qué dice acá. Hola, Marquina. Te saluda Juan. Un gusto escucharte todos los días. Gracias, bebé. Que le dediques esta canción a mi viejo y que llegue hasta el cielo de los panchos. Quiero que le pongas un señor bolero. Reloj. Reloj, no marques las horas. Mira, ahora va a decir Mariela que también le han dedicado esta canción. El mismo tío. El mismo tío. Mamayita linda, te dedico los panchos. Mira acá, mira este mensaje tan tierno de Cindy. Hola, Cindy. Que nos dice, para mi viejo no hay saludo porque ese se fue a comprar leche y nunca regresó. ¿Qué leche compró? Compraba leche en Suecia. ¿Dónde la fue comprada? Se fue a comprar leche en Suecia, el viejo. Viejo basura. Regresamos con más Pan con Mantequilla. Y al regreso el ganador del pase doble para los auténticos decadentes. Aquí, en tu programa favorito, Pan con Mantequilla. En Radio Oasis, Rock and Pop. La hora. Cinco y veinticuatro. Estás escuchando Pan con Mantequilla. Pan con Mantequilla. De tres a seis de la tarde. Por Radio Oasis, Rock and Pop. Rock and Pop. Cien punto uno FM. Bueno, 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 bueno. Seguimos aquí en Pan con Mantequilla y es momento de meter un fondito musical atrevido, alegrón y sabrosón. Porque el señor Fernando, que está aquí, señor Fernando, buenas tardes. Buenas tardes, Nelito, ¿cómo estás? ¿Ya tienes listo el ganador del pase doble o no? Así es, ya está el ganador del pase doble para Retro Noventas. Ajá. ¿Con qué te gustaría? ¿Con rabanes? ¿Con qué fondo te gustaría? Uy, auténtico Decadentes. Auténtico Decadentes. Y loco, loco tu forma de ser. En Amplac. En Amplac. El razo de un amigo cuando estás. Claro, cantaba por nada menos que el vocalista de los Rubén Albarrán, el vocalista de Café Tacuba. Claro. En el Amplac, obviamente, y va. Bueno, con esta hermosa versión de los auténticos Decadentes Amplac, que probablemente es uno de los Amplac latinos de mis favoritos, hecha obviamente por la gente de los auténticos y por el vocalista de Café Tacuba. El gran Rubén Albarrán. Fernando ya tiene al ganador del pase doble. ¿Lo anunciamos de una vez? De una vez. A ver, ahí está, a ver, a ver. Ganó un pase doble. Ponemos el audio primero, ¿no? Ponemos el audio, ponemos el audio y le paramos bola, dale. Entonces, y dice uno y dice dos, este es el audio ganador del pase doble para estar con los Decadentes. Hola, Marcuina. Marcuina, mi viejo, bueno, ya no está acá, pero era súper clásico, era una persona bien mayor. Pero había una canción que lo ponía bastante feliz, es All That She Wants. A ver si la pone, pues. Un saludo al cielo. ¿Qué tal pedido? Te ganaste tu pase doble para estar en el Festival de los Noventas. Vas a ganarte con el símbolo, con los Decadentes. Con los Rabanes. Con los Rabanes. Con Proyecto Uno. Con Proyecto Uno. Uf, un tónico capilar noventero y hermoso totalmente para ti. Así que felicidades. En cualquier momento el señor Oasis se va a comunicar contigo y te va a mandar tu QR para que disfrutes de ese concierto. Pase doble para ti. Sí, y nosotros te vamos a apuntar acá en un Excel que ha puesto el pesado de Will. Sí. Vamos a borrarle todo, ¿no? Sí, sí, que agarra su Excel y se lo meten. Pero a todos los que han participado y no han ganado, les tengo una noticia muy importante de que en Banco Mantequilla van a seguir dando entradas. Sí, tenemos entradas la próxima semana. Así es. Atención, Marielita Mercado que está diciendo, y yo también quiero, porque parece que ya terminó con su sugar. Ah, ya, quiere irse a... Ya se murió el abuelo, pues cómo quiere, no va a ser eterno. Se lo quiere llevar al concierto, ¿verdad? No, ya está en el presbítero, ya. Ya está buscando entre asilo y asilo un nuevo galerón. Pero pronto nosotros, mientras está en esa búsqueda, le podemos acercar una entrada doble, ¿cómo? Sintonizando Pan con Mantequilla. Así es, por Radio Asia Rock and Pop 100.1 FM. Así que ya saben, chicos, participen todavía, que hay muchas entradas para regalar. Ajá, pero igualito, esto no quiere decir que los saludos para papá paran. Vamos a pararle bola a los saludos de papá, queríamos primero hacerlo primero, que era decir el nombre del ganador, que sabe Dios ahora dónde está, pero lo buscaremos y lo encontraremos, pero ya lo mencionaremos. Si el ganador está escuchando, que nos escriba. Porque se nos ha perdido. Porque se nos ha perdido. A ver, ¿qué dice la gente? Escuchemos, por favor. Hola, Pan con Mantequilla. Quiero dedicar esta canción para mi papá y mi abuelito, los ojos de los cafres. Que los amo muchísimo. Feliz Día del Padre para todos los padres que tienen el mundo y los abuelitos. Extraordinario, lindo mensaje. Lindo mensaje. No, pero puse aire, no puse tus ojos. Pero bueno, pues la intención vale. No, 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 no hay que pararle bola ya. Esta es, esta es, esta es. Ah, qué buena, qué buena. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Más mensajitos de mi gente porque quieren saludar a sus papás y nosotros les vamos a parar bola en estos minutos que nos quedan de pan con mantequilla. Hola, Marquina, ¿qué tal? A mi papá le dedico la canción de Franco de Vita, No Basta. Saludos. Faltaba esa canción, ¿ah? Fuerte, ¿ah? Faltaba esa canción. Fuerte dedicarle esa canción a tu papá, ¿no? No basta. Tráelos al mundo porque es obligatorio. A ver. Es muy tarde, estoy cansado. Oye, acá me ha llegado un mensajito muy bonito de acá de mi causa, Johnny Mendoza, que me dice, Marquina, por favor, pon por el amor a mi madre de Antonio Aguilar, para mi papá que está en el cielo. Saludos de Johnny. Acá está, para ti, Johnny, con mucho cariño. Hermoso. Un último odio, un último odio. Hola, Marquina, ponte esta. Los Murunos apagan la tele. Un saludo a mi viejo en el cielo, Belisario. Te quiero mucho. Saludos a todos. Impresionante, ¿ah? También la sintonía de pan con mantequilla ahí en el cielo dice que es una locura. En el último surbe ganamos. En el cielo estamos ahí, pero a tope. Pero en el infierno se escuchan más todavía. BOLEROS AL DESPERTAR Saludos para tu viejo que le dicen el curro. Ajá. Saludos para todos los papás. Todos los papás que están disfrutando de pan con mantequilla. Les mandamos un abrazo grande. Un abrazo para tu viejito, mi querido Fernando. Gracias, Nelito. Muchas gracias. Para tu hermano también que es papá. Para mi papá. Para mi chino. Para Víctor Hernán. Marquina El Espuru, mi papá. Para mi cuñado. Para Luchín. Para mi suegro. Este... Y bueno, también un saludo también para Will. También que es papá, ¿sabes, no? De verdad, Will es papá. El rico Will, claro. El rico, el caliente Will. El calientísimo, ¿no? Sí, por favor, pero ya que se ponga un poco de soldimix ahí en ese muchacho para que ya deje de ser papá, ya. Está un poco inquieto. ¿No? Está un poco inquieto. Muy alborotador. Muy alborotador. Sí, sí, sí. Nada, les mando un abrazo a cada uno de ustedes. Que tengan un extraordinario Día del Padre. Los festejen con la gente que más quieren. Los disfruten. Abracense, quiéranse mucho. Y nosotros nos escuchamos el lunes. Ya Fernando dio la buena noticia que seguimos teniendo entradas dobles. Así es, Anelito. Así es. Entonces ahora ustedes disfruten de lo que tenemos. Que es el concierto de Retro 90. Entren ahorita al Instagram también si quieren y disfruten de... Sigan los pasos y pueden llevarse pases dobles. Regalamos cinco entradas dobles en el Instagram. Está reventando. Así que por favor, participa de una vez. Y no se pierdan mañana a las nueve de la mañana al Búfalo Yane Kikisola con los archivos del Rock and Pop ochentas. Ochentas, así es. Full ochentas mañana. Mañana a partir de las nueve de la mañana. Ya está, hermoso. Que tengan un excelente viernes y disfruten de este caliente pan con mantequilla. La gente me dice la dos. No, ya me quito ya. Señores, que les vaya muy bien. Saludos para los papás de Crossmedia de CRP. Ahí está. ¿Quién es? A ver. Ahí está. A ver. Los papás de Crossmedia de CRP. Jarumi. ¿Cómo está Jarumi? Buena Jarumi, ¿ah? A ver. Buena foto de Whatsapp, ¿ah? Ah, ¿no? No, estafando con todo. A ver. A ver. Lucho, Omar, Marcos. Con la canción Father and Son de los Guardianes de la Galaxia. Ya la pusimos. Ya la pusimos, pero igual le mandamos un abrazo. Un abrazo a todos. Ya lo borró también. ¿Por qué borra? No, Jarumi, no. Jarumi, no. ¡Jarumi, no! ¡Jarumi, no! ¡Lo borró! ¡Se arrepintió! ¡Se arrepintió! ¡Se arrepintió! Le decimos pasar roche. No, no, le mandamos un abrazo a Jarumi, que tenga un gran día el padre con su familia. Así es. Nosotros nos quitamos. Que la pasen bien. Disfruten de este sabroso pan con mantequilla. Los minutos que quedan con buena música. Y luego, uf, música continúa en el oasis, música de Rechupetín. Así es, Danielito. ¿Tengo un buen fin de semana? Tú también. No te escapes, ¿ah? No, no, no. No te vayas a sobar el perrito, ni hagas las técnicas de... Me gusta tu perrito, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí te quedas ahí afuera de la casa de Irenca. Dicen que estás como perro arrepentido, llorando. ¿Por qué? Por favor, ya, ya. ¿Cuándo? Ahí está. Me han mandado el YouTube de la canción de Father and Son. Ah, la quiere escuchar, de todos modos la quiere escuchar. Jarumi está exigiendo, y si Jarumi exige, pues hay que darle, pues, ¿no? Ya está. Si pide, vamos a quedar. Métele con todo. Ahí está. Con los guardián de la galaxia. Métele con todo. Ahí está. No me abandones, dice. Voy a aprovechar para saludar para los papás andinos, para mi viejito Paulino, de los errantes de Chukibamba. Ya está. Un abrazo para tu viejito lindo. Que tengan... Que tengan un gran, pero un gran día del padre. Yo voy a estar con mi papito lindo disfrutando también del domingo. Y para los papás de Crossmedia, pues, para todos los papás de SRP. Claro, para todos los papás de SRP. Los de Crossmedia y todos los papás de SRP. Gracias por todo. Nos vamos, señores. Que les vaya muy bien. Buen fin de semana. Chao, Fernando. Que te vaya muy bien. Chao, Danielito. Nos vemos. Hasta luego. Chao, chao. Esto fue Pan con Mantequilla. Y solo por la número uno. Radio Oasis Rock and Pop. 100.1 FM.